Ya tenemos listo bastantes cosas, nos quedan todavía algunas cositas más para el cierre de los pioneros y de Dan Gyms. Así que, bueno, esperamos que la gente pueda ir a compartir un lindo momento de danza. Es en el Club Atlético Belgrano. Va a ser mañana a 27. Este año se extendió un poquito más por las diferentes fiestas y eventos que hubo en el pueblo. Entonces, bueno, pudimos conseguir fecha para el 27. Y, bueno, los vamos a estar esperando de las 20, 30 horas. Tenemos entrada anticipada. Hoy a la tarde vamos a estar en el Club Belgrano vendiendo entradas anticipadas. Hay alguna gente del grupo, de los dos grupos, que están pidiendo auspicios a distintos comercios del pueblo. También los vamos a estar pasando ese día en la fiesta, agradeciendo la colaboración y el aporte que nos dan, que nos ayudan para que nosotros podamos hacer nuestra fiesta y, bueno, y que podamos hacer un aporte social para el pueblo también. Juan José, bueno, un poco la presentación de todo lo que se ha trabajado en el año. Sí, vamos a hacer la presentación de todo lo del año. La temática de la apertura sería que va a ser multicolores. Ya hemos estado preparando también algunos cuadros preparados por profes de afuera, de Buenos Aires, de Villa Dolores. Bueno, en cuanto a los de Danjín, con la profe acá de Molde también, con todo lo de los ritmos urbanos. Así que, bueno, esperemos que todo salga bien y, bueno, que disfrutemos una fiesta linda y, bueno, hacer un buen cierre con toda mi gente. ¿Se va a sumar algún grupo invitado o no? No, no, porque no vamos a poder invitar a nadie, porque realmente tenemos muchos números artísticos, que es en realidad todo lo que vamos a presentar en el año y, bueno, y se va a hacer muy extenso. Y por ahí la gente está con las fiestas y demás y, bueno, quiere culminar con lo nuestro de la academia y, bueno, y esperar al año que viene a volver a retomar las clases. ¿Hay alguna participación de algún bachlarín en alguno de los eventos provinciales que se vienen, Juan? Mira, nosotros tuvimos competencias tanto en Danjín como en los pioneros y, bueno, este año hemos tratado de no participar en eventos a nivel provincial, ya que, bueno, nos faltaba preparación en algunos rubros. Los chicos estuvieron en un pre-Cosquín en Ingeniero Luigi, pero, bueno, hubo un muy buen nivel y ellos también estaban muy bien. Pero, bueno, ganaron otros chicos que venían trabajando hace muchos años. Y, bueno, hicieron un buen papel los chicos. En cuanto a Danjín también hubo una representante nuestra que fue con otro grupo, con el grupo de la profe que va a venir a ayudarnos acá a Maquena con el maquillaje, peinado de algunos cuadros que ella ha preparado. Una niña que fue a Buenos Aires, bueno, y también sacaron premios importantes. Así que, este año no hemos ido a nivel provincial a muchos lados. Así que, bueno, este año estaremos abocados acá a nuestro pueblo y prepararnos mejor para el año que viene, que hay muchos proyectos. Gracias a vos. No, gracias a vos. Y, bueno, muchas gracias a la gente que nos ha colaborado con algún numerito, algún auspicio. Y, bueno, que tengan feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Y muchas gracias a parte de los pioneros y Danjín.